Para mí es una satisfacción que el primer acto institucional que hago inaugurando una infraestructura sea una infraestructura sanitaria como esta, porque es la manera de mostrar una vez más el compromiso que el Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene en la mejora de los servicios públicos y especialmente en el cuidado de la salud de los madrileños, que para nosotros ha sido siempre una prioridad y lo va a seguir siendo. Si alguien ha hecho un esfuerzo importante por reequilibrar territorialmente nuestra comunidad y nuestra región con infraestructuras punteras, tanto en sanidad como en educación, como en transportes, como en comunicaciones, ha sido el Gobierno del Partido Popular a lo largo de estos nueve años. Y hoy podemos sentir orgullo de que nuestra comunidad es, sin duda alguna, la comunidad que mejores servicios e infraestructuras tiene del conjunto de las comunidades de España. Tenemos magníficos profesionales en la sanidad madrileña y lo que tenemos que hacer es aprovechar su experiencia y su disponibilidad para dotar todas las infraestructuras que tenemos y darles garantías a los ciudadanos desde que desde el primer momento de la puesta en marcha de estos servicios van a estar bien atendidos.